Juro que este video Se lo juro que ha sido un video más difícil que yo he grabado en mi vida Este video inicialmente era un haul de maquillaje Pero luego me di cuenta de que casi todo lo que le iba a mostrar Era cosas para cuidado de mi piel ahora que está reseca Así que decidí cambiarle el título Hoy les voy a contar cuáles cositas yo utilizo Ahora que mi piel tuvo una transición un poquito fuerte Del calor hacia el frío Y mi piel se ha resecado muchísimo Y lo que más ha sufrido las consecuencias de esto Han sido mis labios Y para empezar les voy a mostrar esto Este artefacto, producto, máquina o vaina rara Que compré y ha sido la mejor inversión que yo he hecho en mi vida Tengo tres días con él y lo amo con todo mi corazón Esto es un difusor de aceites Que realmente es un todo en uno Lo que más me gusta es que recoge la humedad Y como tiene agüita por aquí No sé si se puede ver pero está botando un humito Que huele riquísimo Vamos a ver si puedo Ahí creo que se puede ver mejor Es como una bola mágica Entonces eso tiene agua y mantiene el agua Como que haciendo burbujas Aparte de todo Compré esto que son los aceites Eso no vino incluido con eso Y es un jueguito de aceites Que trae todo esto Son aceites como aromáticos Y huelen riquísimo Tiene diferentes sabores, colores, olores Y me han gustado muchísimo Entonces como que el ambiente entero Huele riquísimo Esto es más o menos como un ambientador Pero también está cuidando tu piel Y te cuida de enfermedades O por lo menos eso dice la caja No sé, esto es de Beats Signs o algo así Les voy a dejar el link allí debajo Entonces otra cosa que he estado utilizando Es esto Esto se lo vi realmente a la chula Hace muchísimo tiempo Y lo quería comprar en Santo Domingo Pero allá no lo vendían Así que cuando llegué aquí Weezy lo utilizaba Y yo bueno pues lo estoy utilizando Y la verdad esto me encanta Es como un gel Que te pones cuando aún estás en la ducha O sea mojado Y luego te secas con la toalla Y te deja tu piel Súper hidratada Esto de verdad que lo súper recomiendo Por otro lado también está esto Que es de la marca Vaseline Y es una hidratante en spray Y la verdad me ha gustado muchísimo Esto si ya es cuando está seca y todo esto Esto principalmente lo utilizo en mis piernas Y en mis glúteos Para que no estén tan resecos los pobres Y bueno esas son las cosas que yo utilizo para mi cuerpo Ya realmente ya yo no utilizo otra crema más Ahora vamos a pasar al área importante para mí Que es mi cara Lo primero que utilizo es esto Que es una agua de pepino Y esto me lo regaló mi tía Aquí dice que ya lo consiguió en Marshall Y costaba 5.99 Ella me dijo que es un poquito más caro Pero que en Marshall las cosas están más económicas Así que esto es lo primero que yo utilizo Ya cuando me lavo mi cara Obvio que me la lavo con esto Y no se los mostré Esto es un cepillito Que la verdad me ha gustado muchísimo Esto es de Clarisonic Es un cepillito con vibraciones Pedí eso ya cuando mi cara estaba reseca Entonces tenía esto como que súper duro Como no sé Con una sensación extraña Y eso ayudó a que se sintiera mejor Otra cosa que también utilicé en mi desesperación total Fue esto Esto lo compré en Target Creo que fue Y esto es un aceite de Argan La verdad me gusta muchísimo Pero sentía que estaba dándome como que Cositas rojas Como que ronchitas súper pequeñas en mi cara Así que paré de utilizarlo en la cara Y ahora solo lo utilizo aquí Como que en mis boobies En mis piernas Mis muslos Y todo eso Porque no sé si era eso lo que lo estaba causando Pero mi cara Se puso roja Cuando empecé a utilizar eso Así que lo paré casi inmediatamente Aunque he escuchado que a otras personas Este aceite le súper funciona Así que pruébalo Porque tal vez tu cara no es igual que la mía Y a ti te va súper bien Y eso tiene muchísimos beneficios Para rejuvenecer la cara Y ayudar con todo eso Esto lo pedí en Octoly Y es una crema hidratante Realmente pedí esta Porque yo de Santo Domingo Traje una crema que era para piel grasa O sea que Te resecaba la piel No realmente Pero es que mi piel ya no era nada grasa Entonces pedí esta Que me gustó muchísimo Porque Esta tenía protección solar de 30 Y ya para mi cuerpo Lo último que utilizo Es esto Esto no lo utilizo siempre Realmente esto es una vez a la semana O cada dos semanas Realmente aquí Porque Como aquí siempre estoy abrigada Esto es un scrub Y este es de café Este es de la marca Ofra Y yo recomiendo muchísimo Los productos de Ofra La verdad es que Me gustan muchísimo Este se me rompió en el correo Y huele intensamente a café El café también es súper bueno para la piel Y la deja súper suave Ayuda con la celulitis O sea Amo el café Tomado y en la piel Lo amo Para mostrarles otras cosas De Ofra Que tengo Son estos labiales No tienen nada que ver Con el frío Pero como les conté Esto inicialmente Era un haul de maquillaje Así que quiero mostrarles Estos tres labiales Que están muy muy bonitos Este se llama Bueno Les voy a dejar los nombres Por aquí Pero están bellos Aunque realmente El único que he utilizado Es este Porque no sé mucho De estos colores Aunque este año Una de mis resoluciones Fue intentar cosas nuevas Otra cosa que yo utilizo Es corrector Realmente aquí yo casi nunca me maquillo Así que mayormente Yo solamente me pongo un chin de corrector Y algo para mis labios Que se vean un poquito Con más de color Entonces estoy utilizando este Que es de YSL Y la verdad me ha gustado muchísimo Porque es como que Súper ligerito Y el color está bonito Y como que no sé Siento como que si no tuviera nada Y hablando de corrector También pedí este Que trajo también una máscara Y todo Y eran tres en uno Según lo que leí Pero se los regalé a mi mamá Así que no tengo para mostrárselo Aquí a ustedes Lo único que sé Es que al parecer Era súper bueno Vino muy fancy En esta bolsita En una cajita Y me gustó muchísimo Pero creo que mi mamá Lo puede disfrutar más que yo Así que se los regalé a ella Y aquí tengo una caja Que solamente son de cosas De maquillaje Nada de esto Yo lo compré Todo esto Me lo mandó Tarte Y yo amo esa marca con locura Y cuando vi esta súper caja Me emocioné demasiado Así que Vamos a destaparla Y les voy a mostrar Todo lo que tiene adentro Realmente Amo con locura Mis hermanos no me dejan grabar señores Hashtag No queremos los hermanos de Rush Aquí están tres cosas Que realmente fueron Como las que más me emocionaron De esta caja Que en otro momento No hubiese sido de esta manera Pero lo primero que tengo por acá Es el aceite de maracuya Que ya yo lo había probado Porque la Ipsy Bag me lo había mandado Solo que era de este tamaño Y este está gigante Entonces aquí este aceite Lo aprecio demasiado Porque como el otro aceite Me estaba irritando la cara Empecé a utilizar este Que la verdad Me ha gustado muchísimo Y este no ha causado Ningún efecto en mi cara Esta mascarilla Que es como dos mascarillas En uno Aquí se puede ver Una es como para limpiar tu cara Y la otra Es un gel Que es para darle brillo Entonces Aparte de que el envase Está demasiado hermoso La mascarilla también se ve De esta manera Y ya la utilicé La verdad Me gustó muchísimo Y dejó mi piel Muy muy suave Luego que la utilicé Y algo que yo Probé como dos o tres veces Y quiero recomendarle A ustedes El que pueda Que lo compre Es esta crema Hidratante Pero es como un boss O sea Como que Hidrata demasiado Y es solamente A base de agua Miren Pueden ver que Solamente se ve Quisiera que la cámara Lo capte Pero realmente No puede Es como un gel O sea Ni siquiera parece crema Y la verdad Hidrata muchísimo Así que Si tu también Tienes tu cara reseca Ahora en invierno O si tu cara De por si es reseca Te recomiendo Esto Demasiado Se llama Drink of H2O Así que Lo recomiendo Úsenlo Pruébenlo Porque la verdad Me ha encantado Muchísimo Entonces señores Eso ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y que me perdonen Que yo estoy Como que súper rápido Pero Bye Estos niños Tienen mucha hambre Y Tengo que llevarlo A comer Gracias por mirar Nos vemos en la próxima Recuerden que les voy a dejar Los links De algunas cosas Allí debajo Como por ejemplo Esto Ok Esto Y recuerden Que yo los quiero mucho Suscríbanse Y activen la campanita Porque YouTube Está actuando Un poquito raro Y aunque estés Suscrito a mi canal No te está mostrando Mis videos Bye Bye Gracias.